Venimos hace 5 meses con esta lucha para ser incluidos en la ley de emergencia hídrica, donde lo cual estamos siendo excluidos totalmente. Acá lo tenemos al compañero Seba de la CCC también. Así que venimos a que nos dé una respuesta al Ministerio de la Producción, porque no nos están dando respuesta. ¿Por qué creen ustedes que deben estar incluidos dentro de la emergencia? Porque estamos en riesgo. Nosotros le venimos diciendo a la provincia desde el mes de octubre, cuando salimos a la ruta, las grandes bajantes del río Paraná, secaron todas las lagunas, se murió todos los pescados que había dentro de la laguna. Después luego vino la crecida del niño, que fue toda por lluvia, donde se desbordaron todos los ríos, lavó todos los campos, y cayó toda esa agua contaminada al río y quedó sin oxígeno esa agua. Con los grandes calores se terminó pudriendo esa agua. Los pescadores están en riego en este momento. ¿Es complicado encontrar piezas que se puedan comercializar? No, no, la pieza se puede comercializar, pero lo que no hay es... O sea, no está el pescado. No está porque el agua está podrida, los pescados están empozados, en los ríos más profundos, donde uno no lo puede ir a pescar. ¿Cuántos pescadores de Santa Fe están afectados por esto? Acá nosotros decimos que están afectados los 4.300 pescadores que hay en la provincia de Santa Fe, desde Villa Constitución a Villa Ocampo. ¿Qué expectativas tienen con este pedido que están realizando? No, nosotros primero le veníamos pidiendo al secretario de Pesca, Roberto Titoteón, que nos incluyan en la ley de emergencia hídrica, donde lo cual él dijo que esta semana se reunía la comisión de emergencia para resolver ese tema, y ayer nos enteramos que no existe una comisión de emergencia a nivel provincial.